Yo, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este video solo quiero ir sobre las líneas de tiempo personalizadas que Twitter está probando en los Estados Unidos y Canadá así que, obviamente, esto no está despegado en todo el mundo por el momento y no puedo hacer un video oficial de actualización, ya que no se ha rodado para mí solo que pero voy a explicar lo que esto es y lo que es, básicamente, ser capaz de obtener una línea de tiempo personalizada basada en sus diferentes intereses y todo. Lo que son tienen una línea de tiempo personalizada oficial de Twitter. Ellos mismos dicen Twitter prueba personalizada línea de tiempo cuenta con la ABC Reality Show The Bachelorat diseñado por sus creadores así que lo que esto va a hacer si usted va a obtener esta característica que usted estará en la versión web o su A.O.A. su aplicación de Twitter y luego si ves que tendrá otro botón al lado del botón normal de alimentación de inicio que va a ser el botón de línea de tiempo personalizado y luego supongo que puede seguir diferentes líneas de tiempo personalizadas y todo eso y cambiar de nuevo a su línea de tiempo normal en cualquier momento. Así que esto va a ser el uso de un algoritmo independiente para mostrar diferentes mensajes basados en el tema de la línea de tiempo personalizado específico. Así que si eso te interesa, entonces voy a estar haciendo más videos en el cuando se libera para mí. Si quieres ver ese video, entonces no te olvides de dejar caer un like en este video y suscribirse para más. Nos vemos en el próximo video.